La comunicación es una parte esencial del trabajo y tu habilidad puede marcar la diferencia en tus resultados y en los resultados de tu equipo. Una comunicación eficaz evita conflictos, genera confianza y ayuda a mantener el buen clima laboral. Todo esto favorece que vayamos más motivados al trabajo, tengamos más salud incluso y nos sintamos más vitales. Y como esto es tan importante, hoy te voy a dar 15 consejos, 15, para comunicarte de manera efectiva en el lugar de trabajo. Y no solo para hacerlo tú mismo, sino también para promoverla, esta comunicación de calidad, entre tus compañeros y tu equipo. Primero, habla claro y conciso, porque no por mucho hablarte comunicas mejor. Sé breve y evita mensajes ambiguos. Si tienes que usar palabras técnicas, procura que se hayan comprendido bien. Y mejor frases cortas que largas y complejas. No te enrolles innecesariamente. Cuando has dicho una cosa, silencio y cierre. Y a otro tema. Segundo, escucha antes de hablar. Escucha en sentido amplio. Observa, infórmate antes de emitir juicios. Procura entender a los demás. Y escucha en sentido estricto a la persona que te está hablando. No estés simplemente esperando tu turno. Esfuérzate para entender lo que dice y su situación. Esto puede ayudar a evitar malentendidos y a mejorar la eficiencia del equipo. Tercero, sé educado. Todo el mundo merece un trato respetuoso independientemente de la edad o la categoría profesional. Cuando tratas mal a alguien, el peor daño te lo estás haciendo tú mismo porque estás mostrando grosería y arrogancia. Cuarto, cuida el tono de voz. Habla siempre desde la serenidad. No grites porque esto es agresión. Cuidado también con los tonos despectivos o condescendientes que lastiman a los demás. Quinto, tu lenguaje corporal es tan importante como las palabras. Asegúrate de que tus movimientos son abiertos, positivos y facilitan la relación. Sonríe, mira a los ojos, no invadas el espacio personal de los demás y no toques si no es con una persona de mucha confianza. Sexto, cuida tu aspecto porque tu imagen es también comunicación. Tu aspecto tiene que ser coherente con tu puesto de trabajo y el estilo de la empresa en la que estás. Séptimo, establece canales de comunicación claros y seguros. Asegúrate de que todos en tu equipo pueden comunicarse entre sí, contigo también y con otros superiores. Hoy tenemos muchas vías distintas de comunicación que al final no sabemos por dónde nos han llegado las informaciones o los documentos. Y esto podría ser un riesgo también para la empresa. Octavo, establece una cultura de participación. Promueve un ambiente de trabajo en el que todos se sientan cómodos expresando opiniones y preocupaciones de manera abierta y honesta. No rechaces con burlas o comentarios despectivos las intervenciones de los demás. Y no interrumpas cuando los demás hablan. Y tampoco permitas que lo hagan otras personas de tu entorno. Noveno, utiliza la tecnología a tu favor. Utiliza herramientas como videollamadas o mensajería, de texto. Puede haber muchas formas de mantener el equipo unido, aunque sea en remoto. Décimo, establece reuniones regulares, sin caer en la reunionitis, porque hay que fomentar espacios físicos o virtuales donde los equipos puedan verse, intercambiar información y, muy importante, sentirse parte del proyecto. Once, pide retroalimentación. Sugerencias sobre cómo podrías mejorar la comunicación. Y trabaja en base a los comentarios de los demás. Acepta estas críticas porque ayudan a mejorar. Doce, procura incluir a todo el mundo en la comunicación. No dejes a nadie fuera, porque todos necesitan tener información actualizada, pero además porque alguien que se siente ignorado pierde implicación e ilusión. 13. Elogia y motiva. Palabras amables, felicitaciones, reconocimientos… contribuyen a que las personas estén más felices y fomenta el espíritu de superación. 14. Da las instrucciones de manera clara, porque quizás crees que te explicas muy bien y no es así, o que los demás ya saben lo que tienen que hacer, pero tampoco es así. Y no tienen la obligación de adivinar tu pensamiento o de descifrar tus mensajes incomprensibles. 15. No difundas rumores. No juzgues sin saber. Los rumores pueden ser muy destructivos. Provocan inseguridad, conflictos, malestar y, muchas veces, si son sobre personas concretas, pueden llegar a hacer mucho daño. Por lo tanto, pon freno a los rumores. No des crédito a habladurías y no las alimentes con tu curiosidad. Bueno, ya ves cuántos temas podríamos hacer muchos más vídeos. Porque es un tema importante. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Cuántas de ellas inviertes en algún tipo de comunicación? Hay trabajos en que la comunicación es casi el 100% de la tarea y en otros es el vehículo para que todo lo demás funcione. Así que merece la pena dedicarle atención. Con habilidades bien entrenadas puedes conseguir muchos más objetivos profesionales y disfrutar además de las relaciones. Si eres líder, estas habilidades son imprescindibles para que tu equipo esté coordinado y obtenga resultados. Y estoy tan segura de todo esto que dedico gran parte de mi vida a fomentar esta comunicación de calidad y pongo a tu alcance los consejos más fáciles de aplicar en este canal. Seguro que encuentras información sobre los temas que más te preocupan. Echa un vistazo a los vídeos y guarda como favoritos los que más te interesan. Y, por cierto, también puedes entrar en estos temas más a fondo a través de, por ejemplo, estos dos, Manual de la Comunicación Personal de Éxito y el libro Imparables, especialmente dedicado a mujeres profesionales. Y ya sabes, mis cursos los puedes ver en la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo.